El miércoles 30 de octubre la Coordinación de Turismo, Cultura y Deporte del Gran Municipal de Catamayo inauguró el primer festival de colada morada y guaguas de pan en el Parque Central, con la presencia de autoridades y emprendedores de la localidad. La ingeniera Sara Quispe, titular de la dependencia, invitó a la ciudadanía que vengan a degustar de estas delicias estos días de feriado, recalcando que la municipalidad siempre buscará los espacios necesarios para apoyar el emprendimiento en el cantón. Es por ello que hemos organizado el primer festival de la colada morada y guaguas de pan para incentivar el turismo, dinamizar la economía y apoyar, lo más principal, apoyar a los emprendedores de nuestro cantón. Invitamos a cada uno de los catamayenses, turistas y ciudadanía en general a que nos visiten desde el 30 al 3 de noviembre en el Parque Central, frente a la cooperativa Conmego. Estarán ubicados los emprendedores vendiendo la colada morada junto con la guaguas de pan a partir de las 8 de la mañana. Este festival fue totalmente gratuito, como bien lo manifesté, el GAN municipal facilitó con las carpas, con el espacio, con los tableros, los participantes únicamente traen sus productos, no hubo costo de inscripción. Dialogamos con quienes acogieron la invitación para participar del primer festival de colada morada y guaguas de pan, aquí las versiones de las participantes, donde agradecieron al señor alcalde por el apoyo. Quiero dar gracias al señor alcalde, al departamento de cultura, por la iniciativa para estos festivales. Es algo muy importante porque esto nos ayuda a generar trabajo en nuestro cantón. Sinceramente me parece muy bonito porque es la primera vez que se realiza en Catamayo y así se enciende más la tradición. Y me parece que en este año vamos empezando muy bien. Yo le quiero agradecer mucho al abogado Armando Figueroa porque me parece que es una buena iniciativa. Para nosotros también nos ayuda a aportar en nuestro hogar, en nuestra casa. Parece una excelente iniciativa que ha tenido el gas municipal, puesto que les ayuda a que se reviva una tradición que es la colada morada para todos los catamayenses y que puedan degustar de la razón de las diferentes personas que se encuentran aquí y también para darles una oportunidad que puedan tener, se puede decir, un aporte. Y me parece excelente de parte del municipio. Quien ama construye, no destruye. Abogado Armando Figueroa Gurto, alcalde de Catamayo, Administración 2019-2023.